Tumba Tumba Se acordaron del avalo de la tumba El de atrás me o mi tumba Saco cuentas, esta noche tengo rumba God damn, quieren que aguante Quieren que pum, que pum, quieren que yo haga nada God damn, quieren que aguante Quieren que pum, 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 pum Dale que te sale, pepa, dale, no te creo na' Dale que te marco el pecho, dale que mires pa' atrás Dale, está rico eso el lecho, dale, si esto tú no amas Dale que te sale, foca, dale que mi turno pase Ya lo sé Sientan como siente el pecho goteándose Ya lo sé Sientan como siente el pecho contra el auto La, 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 la Tengo rumba Tumba Se acordaron del adalo de la tumba El de atrás me pongo mi tumba Se hago cuenta que esta noche tengo rumba Ya lo sé, ya lo sé Siente como siente que cho Goteándose Ya lo sé Sientan como siente el pecho Contra el auto Dale que te sale pepa Dale no te creo na Dale que te marco el pecho Dale que mira pa' atrás Dale está rico ese lecho Dale si este turno es ma Dale que te sale foca Dale que mi turno pa' Tumba Se acordaron del adalo de la tumba El de atrás me pongo mi tumba Se hago cuenta que esta noche tengo rumba